Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Misterios al Descubierto. Otro vídeo desde el vehículo y yo creo que son interesantes los vídeos que hago desde aquí. Y les voy a traer hoy una reflexión solamente para que podamos ver qué es lo que estamos viendo. Si vuelve a surgir otra vez el tema Anunnaki, el tema de esa posible creación por seres extraterrestres y en qué nos basamos en ese asunto. Punto número uno nos basamos en textos muy antiguos, relatados o al menos escritos por personas con una cosmovisión un poco alejada de lo nuestro. Cuando intentamos, y eso lo digo por experiencia, cuando intentamos poner textos antiguos a la luz del pensamiento del siglo XXI ocurren cosas como esta. ¿Ustedes creen que los antiguos podían pensar y describir una tecnología genética? ¿Ustedes creen que los antiguos que escribieron el Enuma Elis o el Mahabharata o incluso los textos bíblicos sabían lo que era la teletransportación? ¿Sabían lo que era la tecnología voladora? En este caso, objetos voladores. ¿Creen que podrían describirlo como lo describimos hoy en día? Nos tenemos que hacer estas preguntas porque una de las cosas que se estudian en teología, por ejemplo, era ponerse en la mente de aquellos que escribieron esto. Uno de los puntos en la investigación a la hora de escribir sobre este asunto, a la hora de hablar sobre este asunto, es el punto de investigación es cómo pensaban, cómo veían las cosas, cuál era su cosmovisión del mundo y sobre todo cuál era la manera, la forma de que esa civilización evolucionara. no digo el ser humano, digo la civilización, como por ejemplo, coger datos, llevar un registro, etcétera, etcétera. Uno de los errores que cometemos a la hora de hablar de esto es no tener esas cosas en cuenta. Y lo digo porque investigando Esa posible creación del ser humano por seres extraterrestres con una connotación sobrehumana, porque claro, no son humanos, nos hace pensar que aunque no creamos en dioses, atribuimos a extraterrestres la connotación de dioses. No diferenciamos mucho entre lo que pensaban los antiguos, pero queremos traer al siglo XXI, a las mentes de los contemporáneos nuestros, la tecnología que posiblemente no, o mejor dicho, que se supone que ellos pensaban así. Está muy bien especular, está muy bien traer historias y literatura, lo digo por, yo he hecho lo mismo, traer literatura, como por ejemplo, tecnología en los textos sagrados, pero eso no significa que sea así. Si vemos los textos antiguos, sea de la región que sea, vemos que todos se acercan a una cosmovisión. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque antes de formalizar una teoría, tenemos que ver que si lo que estamos escribiendo, lo que estamos divulgando es creencia, entonces lo dejamos ahí y entonces aplaudimos esa iniciativa, o estamos investigando el origen verdadero del ser humano. Entonces, ahí nos chocamos con varias cosas, una de ellas es la ciencia, la biología, la astronomía, el pensamiento que pensaban aquellos, la culturalización de las regiones, y no podemos plantear, fíjense, y esto es implícito en todas las investigaciones, no podemos plantear, intentar llegar al pensamiento de, o la interpretación de textos orientales a personas que somos occidentales. Entonces, es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Por eso siempre está el conflicto entre lo oriental y lo occidental. Es un problema del ser humano. Así que necesitamos debatir. Necesitamos debatir estos temas simplemente para traer un poco de luz, traer un poco de amplitud de pensamiento y tocar todos los palos. No solamente uno, todos. Porque no todo se centra en Biblia y no todo se centra en los textos sumerios. No, no, no. No, no. Porque fíjense, fíjense, piensen esto. ¿Ustedes creen que los sumerios empezaron a escribir en el momento, o al menos las historias, en el momento en el que ocurrieron, según ellos, en su literatura, que no es ni inspirada, ni nada de eso, sino que solamente es un relato, son epopeyas? ¿Ustedes creen que eso, porque las tablillas son más antiguas que los textos bíblicos, eso tiene que tener razón? ¿O no será, piensen ustedes en esto? De que si ocurrió lo que ocurrió, pasó de boca en boca porque era como se hacían las cosas, se supone, se pasaba el conocimiento de una persona a otra antes de escribir, antes de inventar la rueda, antes de inventar la tecnología. Ustedes piensen en esto. Piensen que la historia es la misma, sobre todo en la zona mesopotámica, solo que los pueblos, unos antes y otros después, empezaron a escribir lo que les llegó. Pero ahí no estamos hablando de copias, no estamos hablando de comparaciones, no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de culturas totalmente diferentes, diferentes culturas que trajeron a la voz del pueblo una historia y que siempre las historias divinas vienen acompañadas de un surgimiento, un surgimiento del pueblo, las civilizaciones, etc. Por cierto, los sumerios acabaron antes de mil años antes de Cristo, desapareció, mucho antes. Sin embargo, otros pueblos que comenzaron con ellos, si no un poco después, siguen en la actualidad. Solamente piensen en esto, porque hay una continuidad en la historia. Esto es otro debate que podemos hablar en otro momento. Muchas gracias por haberme escuchado, les quiero un montón, gracias por el apoyo y les deseo un feliz día. Hasta luego.